Y sobre todo, querer un futuro mejor, que ya es lo que ha transmitido, por lo menos lo que a mí me ha transmitido. Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Magic Love, descubriendo México desde España. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar a un vídeo que me habéis pedido constantemente de un discurso de una niña indígena. Tengo mucha curiosidad por saber cómo habla y cómo se expresa esta niña. ¿Por qué? Porque me habéis pedido muchísimo este vídeo, ¿no? Entonces, quiero saber de el por qué este discurso, de dónde vino este discurso y cómo se expresa la niña, ¿no? Y qué es lo que dice. Así que, bueno, recordad que por problemas de copyright, el audio o el vídeo puede estar modificado ligeramente, ¿de acuerdo? Tenéis mis redes sociales aquí abajito, en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, no os conlleva nada. Quiero suscriptores reales, sinceros como yo lo soy, con vosotros siempre. Recordaros también suscribiros a mi canal principal para que sepáis quién soy yo, ¿vale? Porque siempre me presento como Sheila Carrasco Cantante. De hecho, llevo más de 25 años cantando. Tenéis aquí, os dejo mi página principal, ¿de acuerdo? De Sheila Carrasco Cantante, que os la dejaré también en el primer comentario fijado, ¿de acuerdo? La dejaré ahí abajo también para que os podáis suscribir también a ese canal, a ese otro canal, ¿vale? Así que vamos a empezar con el discurso de niña indígena y en la versión completa. Vamos allá. Lo mencionó ya el licenciado Luis Daniel López Ruiz. Esta mañana nos hace el favor de acompañarnos Natalia Lisset López López. Entonces, sus orígenes están en el estado de Veracruz, sus padres son de allá, de Izhuatlancillo, ¿verdad? Me dijiste, cerca de Orizaba, Veracruz. Y bueno, efectivamente Natalia ha sido una niña que gracias justamente a esta inquietud y a esta manera de ver la diversidad cultural, ha sido invitada a diferentes foros, ha estado en varios sitios. Al licenciado Luis Daniel López Ruiz le tocó verla también en el Congreso de Niños, es así. Y bueno, pues esta chica que está cursando el sexto de primaria, en la primaria profesor Rodolfo de León Garza, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y que esta mañana sus maestras están acá con nosotros. Bienvenidas maestras, gracias por estar aquí y por darle este apoyo a Natalia Lisset López López, para que nosotros podamos escuchar lo mucho que tiene que decirnos a todos nosotros. Te voy a pedir, Natalia, si eres tan amable, que nos dirijas un mensaje, que nos acompañes acá. Se me dice que la mesa te va a quedar muy cómoda para que no tengas que estar hasta aquí. Te vamos a dar un micrófono para que tú puedas dirigirnos un mensaje. Adelante, le damos un fuerte y caluroso aplauso a Natalia. Te vamos a poner un manquito, si vas a alcanzar. Licenciado Luis Daniel López Ruiz, comisionado presidente. Licenciado Manuel Gerardo Ayala Garza, comisionado secretario. Licenciado Héctor García Marroquín, coordinador técnico electoral. Maestro Javier López Mejía, director de capacitación electoral. Doctora Julieta de Jesús Cantú Delgado. Maestro José Alfonso Guevara López, miembros del jurado calificador. Invitados especiales, participantes del cuarto certamen de fotografía. Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Natalia Lisset López López. Soy alumna de la escuela primaria Profesor Rodolfo de León Garza. Y soy orgullosamente de origen indígena. Agradezco la oportunidad que me brindan de participar en este certamen de fotografía. Un flashazo ciudadano, organizado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. El tema que hoy se trata aquí es muy importante. Siento que el tema es muy mío. Vivimos en un país megadiverso. Tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares. Que nos hacen ser un país único y especial. México, uno de los países en el mundo con una gran diversidad de etnias y población indígena. Ignoro quién fue la persona encargada de elegir el tema de este certamen. Multiculturalismo en el Estado de Nuevo León. Pero le agradezco enormemente porque habría una oportunidad de conocer y transmitir algo de nuestras culturas a más personas. Mis raíces son de origen indígena. Pertenezco a una de esas culturas que son minoría en la sociedad. Pertenezco a las marías que señalan en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua, el náhuatl. Y aunque vivo en una gran ciudad de Nuevo León, mis padres se encargan de enseñarme el valor de mis raíces de Veracruz. Porque yo nací en esa parte, cerca del Cerro del Viento, donde se dice que está plasmada la mano de Moctezuma. Es una gran silueta. Un espectáculo hermoso. A pesar de mi corta edad, el convivir con mis padres en su trabajo como vendedores en las calles, me ha dado la oportunidad de conocer más sobre las distintas situaciones de la vida. Mi mamá vende plantas en los mercaditos cerca de mi casa. Póngale agua a la planta y trátele con cariño para que nazca la flor. Así dice mi mamá a sus clientes, pero a mí me dice, lávate los dientes cada que comas si quieres que permanezcan blancos. Ponte crema todos los días para que tu piel no esté seca. Lee 30 minutos diarios y aprenderás muchas cosas. Un día, mi maestra puso sobre el pizarrón una frase que decía, Una gota perfora la roca. No por su fuerza, sino por su constancia. De pronto no la entendí, pero cuando nos explicó con ejemplos, me acordé de mis papás y de lo que día a día me dicen. Hoy entiendo que las cosas se logran sólo si somos constantes. Yo veo en las noticias que los niveles de delincuencia, secuestros y corrupción están muy elevados y que cada vez hay menos educación. ¿Por qué se pierde el respeto a nuestros mayores, a nuestros vecinos, a nuestro país? ¿Por qué las diferentes etnias de nuestro país se están perdiendo? ¿Por qué no valoramos la riqueza de nuestras raíces? Pues porque no estamos practicando valores. Porque día a día dejamos de hacer buenas acciones y de preocuparnos por los demás. Los adultos se pierden en el estrés de la vida diaria y le dan tanta importancia a las cosas materiales que nos ofrece la sociedad. Y olvidan lo verdaderamente importante, inculcar amor y valores desde la familia. México necesita poner un fuerte programa de rescate de los valores. Nos hace falta practicar la honestidad, practicar la comunicación, practicar la tolerancia, practicar la lealtad, practicar, 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 practicar valores. Muchos valores, muchos valores, día a día, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en los parques, en el certamen de fotografía, en todos lados y a toda hora. Valores hasta en la sopa. La constancia haría que los adultos se volvieran respetuosos, puntuales, cordiales, organizados y productivos. Esto aumentaría las ganancias en el sector laboral, que es el motor del país. Si los niños practicáramos disciplina, cuidado, colaboración, ayuda, esfuerzo y asistencia, aumentaría rápidamente el nivel educativo. Si todos practicáramos tolerancia, respeto, solidaridad con los adultos mayores, las madres solteras, los niños de la calle, las personas con diferentes capacidades y tantos sectores vulnerables de la población, todos ellos se volverían más activos, más productivos, más motivados, pero sobre todo, más felices. Si se respetara la diversidad cultural y se rescataran los valores y el respeto que nuestros antepasados practicaban, ¡qué riqueza tan grande tendría nuestro país! Si el respeto entre todos se hiciera una tradición, los pactos presidenciales, los negocios con otros países, las inversiones con grandes empresarios y los programas que se inician en el país, se harían pensando en los derechos del prójimo y en el bienestar del pueblo. Y en toda ley prevalecería la honestidad. Recordemos a nuestros indios, ellos no firmaban papeles, porque su palabra bastaba, eran nombres de honor. ¿Por qué adoptamos estas extranjeras como el Halloween y la Pascua? ¿Por qué no luchar por rescatar nuestras hermosas tradiciones mexicanas tan olvidadas? ¡Vivamos nuestras propias celebraciones! Hay que fomentar la difusión y el amor a tantas y tan diferentes culturas olvidadas. ¿Existe tanta riqueza en ellas? Apoyamos la equidad, la integración de nosotros los indígenas a la sociedad. Si practicáramos las antiguas costumbres de México, se reforzarían nuestras tradiciones, esas que están formadas por valores y buenas costumbres, tan ricos que son los platoniles, el pipián, los bocoles y los sacahuiles. Y qué lástima que la mayoría de la gente ni los conoce. Y eso que son platillos típicos de México. Este certamen abre la oportunidad de conocer la multiculturalidad de nuestro estado. Ojalá nos interesáramos más por la diversidad de nuestro país. Hay un importante sector poblacional que a lo largo de años se ha enfrentado a la diversidad, a la inequidad y a la pobreza, debido a la desigualdad de distribución de la riqueza del país. La democracia debería ser igual para todos los sectores de la población. Qué bonito sería que las comunidades indígenas tuviéramos la oportunidad de participar en la vida política del país. Yo soy Natalia. Hablo lengua náhuatl porque mi madre me enseña. Pero siento una gran pena no conocer el totonaca que mi padre lleva en su corazón. Soy 100% orgullosamente de origen indígena. Y aunque en ocasiones se me ha humillado o minimizado, soy feliz porque sé que soy parte de las grandes raíces de México. Y de una cosa sí estoy segura, que falta mucho valor para rescatar tanta historia, tantos valores, tantas tradiciones. Rescatemos nuestra identidad. Hagamos un México con la tecnología de hoy, pero utilizada con la práctica de los valores del ayer. Si cada uno de nosotros valorara lo positivo de nuestras culturas, qué riqueza tan grande tendría nuestra sociedad. Olvídate un poquito del celular, del videojuego, del chat, y abraza a quien quieres. Háblale personalmente. Y los lazos del amor y los valores aumentarán. Respetemos la diversidad cultural. Respetemos nuestra sociedad. Hagamos una sola cultura, la cultura de la paz. Gracias por haberme escuchado. Gracias Natalia, muchísimas gracias. Natalia, no te vayas, quédate aquí, por favor. Para que además nos haga el favor el licenciado Luis Daniel López Ruiz, presidente de esta Comisión Estatal Electoral, de entregarte un reconocimiento por tu valiosa participación, por tu mensaje que nos has dado a todos esta mañana, porque ojalá que haya muchos foros más a donde seas invitada Natalia y tengamos más personas la oportunidad de escucharte. Muchas felicidades a ti Natalia por ser una niña que eres y felicidades a tus padres, por favor. Llévales nuestra felicitación y nuestro abrazo a parte de todos nosotros y que reciban también un fuerte aplauso para ellos. Pues a ver chicos, ¿qué os puedo decir? Esta niña me ha dejado impresionada. O sea, la forma de hablar, la forma de dirigirse a las personas queriendo inculcar sus valores, los valores que tendríamos que tener todos hoy en día, cuidado. O sea, ha sido excepcional, excepcional. Tiene una forma de hablar muy peculiar porque de hecho es que parece una niña avanzada a su edad, ¿no? Es una niña que sabe hablar muy bien delante del público, dice verdades, muchas verdades que tenemos, tenemos que empezar a valorar todo lo que tenemos. Tenemos que poner en práctica muchísimas cosas que se nos olvidan muchísimas veces y que realmente son lo principal para vivir en armonía entre todos, ¿vale? Entonces, bueno, es excepcional, esta niña es excepcional. O sea, todo lo que ha dicho es que no puedo decir, no le puedo decir nada que no sea así porque realmente es que es así. O sea, es así y hay que hacerlo así, de esa manera. Tal como ha dicho ella, ¿no? Sus padres deben de estar muy orgullosos de esta niña porque realmente tiene unos valores que son excepcionales. Ojalá todos pensáramos igual como ella y ojalá el mundo se diera cuenta de lo bonito que tenemos en cada país y que tendríamos que cruzar nuestras opiniones. Tendríamos que dejar pasar a nuestras fronteras gente que realmente quiera el bien para nosotros y que realmente sepan dar amor y sobre todo querer un futuro mejor, ¿no? que ella es lo que ha transmitido, ¿no? Por lo menos lo que a mí me ha transmitido, ¿no? No tengo más que añadir a esta reacción, a esta niña porque realmente es excepcional. Ha sido muy emotivo, ha sido unas palabras muy emotivas. Ella es preciosa a la hora de hablar, es preciosa visualmente y la verdad es que, bueno, no se puede añadir nada más porque lo tiene todo y de hecho lo ha dicho todo y se ha quedado más ancha que larga. Así que realmente, realmente por ella, chapo, como se dice aquí en España. Chapo. Bravo por ella. Muy bien. Amores, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Nos vemos muy pronto. Vamos a poner en práctica lo que ha dicho esta niña porque realmente creo que tiene muchísima razón. Y recordar, no estamos tan lejos si vemos la misma luna. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Chao.